Cada mañana, ACCE en Cadena Vial. El total que ha habido de reserva, ¿cuánto es? Pues unos 800 y pico de euros, pero el pico no te lo puedo decir. Vale, cuento. Primeramente nos han dicho que la cancelación del día 12 de junio está cancelada la salida de cruceros. Estamos intentando es mandar una circular o llamar por teléfono para comunicaros de que de momento no tenemos notificación de que os podamos devolver el dinero porque esto está todo en una situación, digamos, de juez. Yo me entendí que iba a buscar otra cosa porque era mi luna de miel, entonces me acabas de quedar como un poco, ¿sabes? Entonces, ¿a lo que hago? Ya, ya, ya. Lo único que podemos hacer es intentar buscarte otro tipo de planificación de viaje. ¿El crucero, aunque no sea... ¿el crucero va a salir? No, no, el problema no tiene que ver nada con la compañía de agencias, sino simplemente es que ahora mismo hay un bloqueo y para que salgan estos barcos, pues lo que se va a pedir es a la gente que, digamos, apueste más por el billete, es los que van a poder salir. Quiere decirse, el billete os va a costar, no sé si son dos mil y pico euros. ¿Pero todos los cruceros? Sí. Pero porque ese no te entiendo por qué. Lo único que podemos hacer es que se está comunicando a la gente que todas las personas que apuesten, es decir, si tú tienes ahora mismo 2.500 euros o 3.000 para apostar porque te quieres ir, sí puedes irte. Vale, vale. Vale, pobre deuda. Yo qué sé, dime algo. Lo que te diría es que sí te puede marchar a este crucero, pero lo que sí te pediría es que me dieras el número de cuenta bancaria tuya para que pudieras hacer un ingreso. No, yo de momento, además por teléfono, no doy absolutamente nada. Autorizas automáticamente a perder los 800 euros que tienes de reserva, ¿no? No, es que yo, de todas maneras, no veo lógico lo que me estás contando. No es que no vea lógico lo que me estás contando. Es que no me puedes llamar por teléfono y decirme que si quiero salir del crucero, tengo que apostar 2.000 o 3.000 euros. Entonces es que no lo veo normal y que te dé un número de cuentas así a la por las buenas. No lo veo como muy lógico. No, no, yo la entiendo perfectamente. Lo que sí me parece muy fuerte también por parte de usted es la falta de respeto que tiene usted a las personas que estamos trabajando. Pero usted comprenderá que yo no me puedo, no sé, que no... Yo me parece muy bien que usted tenga esa desconfianza. Lo que no puede hacer usted tampoco es poner en boca de que nosotros somos una persona que estamos intentando engañar. Eso es lo que sí me parece una falta de respeto por parte de usted, señorita. Mire, si le falta respeto lo siento mucho más. No, pero vamos a ver, señorita. Yo le intento a usted más o menos darle a entender de cómo funcionamos nosotros. Y usted me está hablando como una persona que no ha salido nunca de viaje. Si estamos hablando... No, pues he salido bastantes veces. Ya le digo yo que he salido bastantes veces. Si me disculpas, yo tengo que seguir trabajando. Si no, puede llegar dentro de esta tarde si quiere. Sí, sí, no, pero perdóname, señorita. Es que yo también estoy trabajando y estoy hablando con una persona que es usted que no me da ningún tipo de solución al problema que tengo con un billete de usted. Por favor, le pediría... Sí, ¿qué hace? ¿Que te estoy llamando y está comunicando? No, que me han llamado de no sé dónde, que no me voy de crucero, que tengo que dar 2.000 o 3.000 y pico de euros. Pues es que te me ha habido yo en el periódico o algo de eso. Yo creo que el tío que me estaba diciendo, porque le tenía que dar un número de cuenta, para que me fuera de crucero. No se preocupe, que ya tengo yo el dinero cogido de su cuenta bancaria, que ya la hemos pillado. ¿Sí? Señorita Gemma. Gemma, dime. Le estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial. ¿Caté una broma? Te mato, de verdad te mato. ¿Cómo no voy a verte? Venga Gemma, bonita, un besote muy grande a las dos. Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Diga? Muy buenos días, quisiéramos hablar por favor con la señora doña Ana María. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamo de la dirección general de la cadena de hoteles. Sí. Ustedes estuvieron hospedados en la fecha 9, 10 y 11 de abril, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas personas tenían ustedes reservada el apartahotel? Éramos dos hoteles, dos habitaciones. Sí, en una dos personas y en la otra había dos... Es que hubo un poco de... Bueno, en una había dos personas y dos niños. Y en la otra había un mayor solo. Pues es que parece ser que nos han pasado una notificación a la central nuestra desde el hotel y nos han comentado de los apartahoteles que estuvieron allí tres personas más que han estado durmiendo en uno de los apartahoteles. No, lo que pasa es que... No, 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 no. Si no fue... Fue que los niños eran gratis y venían con dos mayores. Entonces los niños se venían... Digamos que los pusimos con dos mayores y luego una mayor sola. Que luego los niños se cambiaron de habitación y ya está. Eso fue lo que pasó. Pues es que esto no se puede hacer, ¿eh? Ustedes han pagado por una... Yo lo hablé, ¿eh? ¿Y qué personas estuvieron en el hotel, digamos que? Una de las señoras que se ha identificado es María del Marte y su marido y... Vinieron a verme, sí, sí. Bueno, pues estas personas no están registradas en el apartahotel y usted tendrá que abonar la instancia de estas personas dentro de lo que es el apartahotel. Pero ellos vinieron a verme simplemente, ¿eh? Ellos vinieron a verme y ya está. No, pero aunque... ¿A dormir? Sí, sí, a dormir se quedaron a dormir, señora, porque está totalmente grabado todo lo que es la entrada y salida de las personas del apartahotel y está totalmente grabado. Es decir, es que encima eso es una mentirosa, perdóneme. Bueno, ¿y qué problema tengo ahora? No, no, problema no. Es que me parece muy fuerte, perdóneme, que la esté llamando porque sabe usted que existen unos controles en los apartahoteles. Ha metido usted a dos adultos... ¿Qué cantidad tendría yo que abonar? Pues le cuento un momentito. María Luisa, por favor, tráeme la factura de la... Sí, de la 138. Yo estoy hablando con la lista esta que se ha llevado a la gente a la habitación y me está tomando a mí como por tonto. Oiga, escucha un momento. Dígame, dígame. De lista nada, ¿eh? De lista nada. Yo alquilé la habitación, ¿eh? Y usted en un momento le perdió respeto. Para que usted venga perdiéndomelo a mí, ¿eh? Hábleme bien porque yo se le estoy hablando correctamente. Sí, pero no me trató usted a mí de mentiroso. Bueno, pues ni de lista ni de tonta, ¿eh? No, no, pero si es que estoy hablando con mi secretaria. Estoy hablando con mi... Que yo he dicho el qué. La lista esta. No, que me traiga la lista, he dicho. Que me traiga la lista donde está usted apuntada. Yo no he dicho que usted ha sido una lista. Espere un momentito, María Ángeles. No, estoy hablando con la borde esta, que es una borde, que está a la tía. No, a ver. Ahora también, ¿no? Que está en el borde... Señora, que no estoy hablando... Ahora también me estoy metiendo en su conversación. ¿Pero qué he dicho yo ahora? La borde. No, que está en el borde del escritorio, señora. Pues se está creando usted conmigo. Pero señora, es que cualquier cosa que digo, está usted pensando que la estoy insultando. Cuando ha venido usted... Claro que sí, que se cree que es el p***, ¿o qué? Pero señora... Está haciendo la ironía, ¿eh? Pero señora, que le estoy diciendo a mi secretaria que está en el borde del escritorio. La factura. Que no, que lo he vuelto a acusar, la borde esta. ¿Qué, que yo he dicho? La borde. No, yo... No, eso es mentira. Mire, tranquilízase y hágame la cuenta. Cuando usted me haga la cuenta, me llama. No, no, la tengo, la tengo ya, la tengo ya, la tengo ya, la tengo. ¿Qué le vale? La factura son 465 euros. ¿De qué? De dos mil dos noches son 400 euros. 465, sí, porque ya la hemos pillado como delito de engaño. Ah, madre mía, ¿de dónde sacó ese dinero? ¿Señora? Sí. Yo la voy a pasar un momentito con una persona que creo que la va a ayudar a pagar esta factura. La paso. ¡María! ¡Tonta que así! ¡Que ha caído! ¡Ha caído! No me lo puedo creer, María. ¡Ay, Dios mío! Ahora María, cariño, que te estamos gastando una broma desde el programa Trevete de Cadena Dial y que con todo el cariño te dedico a esta broma. ¡A la bella, gracias! Venga, un besote muy grande. ¡Igualmente! ¡Vamos a ver esos apartamentos de palmas! Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días, el señor Don Jacinto. ¿Sí? Pues muy buenos días. Le llamo de la Seguridad Social. Usted lleva dos bajas laborales por la misma situación de una operación de fístula, ¿verdad? Sí. Y quisiéramos saber en primer lugar si estas bajas que está usted teniendo son justificadas, ¿se encuentra usted ya en una situación para poder empezar a trabajar o cuál es su situación? Sí, de hecho, en la última semana que había estado ya esta. Vale, perfecto. Bueno, yo le llamaba por lo siguiente. Nosotros hacemos una pequeña investigación dentro de lo que son las zonas de las personas que están de baja. Y en este caso usted lleva desde el mes de febrero, que son ya meses que la Seguridad Social automáticamente nos tenemos que poner en un dispositivo de investigación, ¿no? Ajá. ¿Usted cada vez que salía de su domicilio hacía algún tipo de justificante? No. Es que el problema está en que parece ser que ha llegado una incidencia de la Seguridad Social donde parece ser que usted llevaba una vida normal y estaba de baja. ¿Vida normal? ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que usted ha estado de baja desde el mes de febrero, estamos a mes de mayo, y usted parece ser que incluso ha ido usted a la feria de Córdoba. Como usted, estando de baja desde el mes de febrero, que se supone que usted no puede hacer su función laboral de carpintero, como usted trabaja de carpintero, y sin embargo si tenemos ganas o si tenemos tiempo o no nos duele, digamos, el forúnculo, para irnos a la fiesta de Córdoba. Pero una cosa dice de fiesta, esta cosa es ir a ver una portada. Vamos a ver, si yo a la oscura tengo que ir andando, ¿por qué no voy a poder ir a ver una portada de feria? Porque se supone que si usted se encuentra en una situación que está de baja laboral, usted tendrá que hacer un reposo en su casa, para eso se le están pagando todos los meses su correspondiente cuantía. ¿En parte qué tendrían que venir? ¿Me dedico a curarme en mi casa? Bueno, pues denuncie usted, señor. ¿Por qué no haya hecho nada malo? ¿Por qué no haya hecho nada malo? Hombre, no es que haya hecho usted algo malo, no. Lo que no es normal es que usted coja ese tiempo libre y vaya usted a ver el alombra de Córdoba. Se lo digo a la cara. A la cara no me lo está diciendo, porque me lo está diciendo por teléfono. Que estamos hartos ya de tanto engaño. ¿Entiendes? Yo no he engañado a nadie, si tiene usted, si tiene que... viene aquí y me dé el culo. Por un pelo que tiene... Yo tengo migraña crónica, yo iba a trabajar sin decir nada. Yo no creo que haya hecho nada malo por ir a ver una portada de feria. Si hubiese estado en las casetas, me hubiese caído la boca. Si hubiese estado en Cuba Libra, a lo mejor me cayó la boca. Y le veo a usted la razón. Pero eso no lo he hecho. Gente cercana a usted ha sido la que la ha delatado y gente inspectora que tenemos de paisano. Y salió usted con una sonrisa de oreja a oreja, dando palmas a la feria, a la feria, a la feria y con un forúnculo en el culo y encima parando. Será de lo que me gusta a mí la feria, ¿sabes? No, yo simplemente le digo que hay que estar más al tanto. Y se acabó teniendo un forúnculo como lo tiene usted, que parece una mochila de un niño cuando va al colegio. Vamos a estar tranquilitos y no vamos a irnos a la juerga de Córdoba, al alumbrado. Pero que no me lo veo, Ericka. Pero vamos a ver, vamos a ver. Y ven que se habrá tomado usted los vinitos. ¿Usted lo ha visto a mí bailando en una caseta? No, yo bailando no lo he visto. Simplemente le digo que se ha ido a estar a la feria. ¿Pero lo ha visto bailando en una caseta? Que no lo he visto bailar. Que nos gusta mucho el cachondeo, eso es lo que le digo. Nos gusta mucho el cachondeo, nos gusta mucho estar de baja y nos gusta mucho tener el forúnculo como lo tiene usted y irnos a ver el alumbrado de la fiesta de Córdoba, de la feria de Córdoba. Vamos, usted sabe cómo tengo yo el forúnculo y usted sabe que yo me he ido a la feria. Yo sé mucho más de lo que usted se puede imaginar. Yo de tal manera le voy a pasar un momentito con el doctor Sánchez, que me ha dicho que tiene que decirle cuatro cosas directamente de lo que es aquí el ambulatorio. Y atencioncito, eh. Cuidaíto, cuidaíto, cuidaíto. Atención. Cuidaíto con salir a tomarnos whiskeys y a tomarnos caña y a dar palmas. Cuando se quita el forúnculo. Sí, sí. Le paso, señor Jacinto. Sí. Cuentito. ¡Nene! ¡Me cano! Sí, te lo has dado. Jacinto. ¿Qué pasa? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena del Día, que te estamos gastando una broma. Jacinto, un besote muy grande a Córdoba. Venga. Venga. Vamos a ver ese forúnculo. Atrévete con Javier Cárdenas.